Antes de empezar con mi canción Te quiero pedir perdón Si en algo te he ofendido Sé que es muy difícil para mí Lo que te tengo que decir Mi tesoro más querido Estás cumpliendo 15 años hoy De todo mundo tienes la atención Estás rebosante de alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás Mi niñita más querida Porque un día como hoy Me alegraste el corazón Pues nació un cajito mío Iluminaste mi hogar con dicha y felicidad Con tu presencia amor mío Y si me miras llorar Será de felicidad Porque aún te tengo conmigo Hoy dejas atrás a tu niñez Pasas de niña a mujer Ya serás adolescente Será muy difícil para ti Esta etapa en tu vivir No me gustaría perderte Solo le pido a mi Dios Solo le pido a mi Dios Con todo mi corazón Que ilumine tu camino Ese camino Ese camino que has de andar Que no tengas que llorar Corazoncito mío En mis brazos un día te arrullé Y aunque nunca lo pensé Hoy te tengo todavía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Bailarás conmigo el primer vals Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Bailarás conmigo el primer vals Como es como recordar Es muy raro ya lo sé Lo que por ti yo siento ¿Pero qué le voy a hacer A este corazón Que yo ya no lo entiendo Sufre y me hace sufrir Dime qué puedo hacer Tienes que ayudarme tú Con este sufrimiento Algo debes de tener Que por eso vuelvo Porque qué casualidad Que aunque tú me trates mal Yo más y más te quiero Tengo que regresar Y calmar esta pasión Quiero estar junto a ti Es lo único que quiero Un extraño poder Que me hace regresar Como un tonto a tus pies Y no lo puedo evitar Yo no sé Que me viste Que con tu indiferencia Haces que te quiera más Algo debes de tener Que por eso vuelvo Porque qué casualidad Que aunque tú me trates mal Yo más y más te quiero Tengo que regresar Y calmar esta pasión Quiero estar junto a ti Es lo único que quiero Un extraño poder Que me hace regresar Como un tonto a tus pies Y no lo puedo evitar Yo no sé Que me viste Que con tu indiferencia Haces que te quiera más Es muy raro Ya lo sé Lo que por ti Yo siento Es muy corto el amor Pero es largo el olvido Es muy corto el amor Pero es largo el olvido Es difícil Amar A quien nunca podrás Ni brindarle un suspiro Es muy corto el amor Es muy triste saber Que no se va a poder Yo no entiendo por qué Unir nuestros destinos Yo no soy para ti Lo que tú te mereces Porque tú eres la luz Y yo la oscuridad Eres muy inocente Eres muy inocente Sé que vas a encontrar A quien te sepa amar Y te sepa valorar A quien sepa quererte Me voy Me voy Me voy Me voy Olvídate de mí Yo no tendré perdón Merezco un castigo Lo tengo que pagar Tal vez con otro amor De lo que hice contigo No quiero hacerte mal Porque tú eres muy buena Tienes derecho a amar Derecho a ser feliz Yo no valgo la pena No merezco tu amor Perdona por favor Te lo pido por Dios Mi muchachita buena Me voy Me voy Me voy Olvídate de mí Yo no tendré perdón Merezco un castigo Yo tengo que pagar Tal vez con otro amor Lo que hice contigo ¡Mero esto! ¡Mero esto! ¡Mero esto! ¡Mero esto! Es como una descarga directa al corazón No respeta edades ni sexo y color Se te mete en la sangre en todo tu interior Transmite alegría y despierta la ilusión Te hace mover el cuerpo y la imaginación También lleva tu mente a otra dimensión Cuando te sientas triste y tengas depresión Refúgiate en la música, te hará sentir mejor La magia de la música a todos cambiará Y aunque tú no lo creas, también te hará soñar La magia de la música es grande de verdad Que a todos nos contagia y nos hace bailar Y aunque tú no lo creas, también te hará soñar Te hace mover el cuerpo y la imaginación Te hace mover el cuerpo y la imaginación También lleva tu mente a otra dimensión Cuando te sientas triste y tengas depresión Refúgiate en la música, te hará sentir mejor La magia de la música a todos cambiará Y aunque tú no lo creas, también te hará soñar La magia de la música es grande de verdad Que a todos nos contagia y nos hace bailar Y aunque tú no lo creas, también te hará soñar ¡Suscríbete en la música! Y aunque tú no lo creas, también te hará soñar Siempre me dejas solo y te vas de mí, sabiendo que yo no puedo ya vivir sin ti. Y te marchas sin pensar que tu adiós me matará, te conozco y sé muy bien que no volverás. Las nostalgias se apoderan de mi corazón, en mis ojos ya no hay lágrimas de tanto dolor. No es tan fácil de olvidar cuando se ama de verdad, no supiste valorarme y es muy tarde ya. Tengo que encontrar un día quien me sepa amar, que se traiga sin medida y me haga suspirar. A ti te voy a olvidar, yo lo tengo que lograr. Borra esa imagen tuya de mi mente ya. La nostalgia se apoderan de mi corazón, en mis ojos ya no hay lágrimas de tanto dolor. No es tan fácil de olvidar cuando se ama de verdad, no supiste valorarme y es muy tarde ya. Tengo que encontrar un día quien me sepa amar, que se traiga sin medida y me haga suspirar. A ti te voy a olvidar, a ti te voy a olvidar. Yo lo tengo que lograr, borrar esa imagen tuya de mi mente ya. Yo lo tengo que lograr, borrar esa imagen tuya de mi corazón, en mis ojos ya no hay lágrimas de tanto dolor. Llegó el momento de calentar, todo tu cuerpo ven a bailar, hay buen ambiente en el malecón. La gente grita con emoción, niños y grandes disfrutarán y las mujeres comentarán. Pues nada malo te va a gustar, si tú lo escuchas te encantará. Contigo yo quiero soñar, que estamos cerca del mar. En todo este mes de abril, yo me voy a divertir. La noche me va a ayudar, para poderte besar. La luna iluminará, tu cuerpo que lindo está. La batería tocando está, y con su ritmo te alegrará. Bailando siempre te olvidarás, de los problemas ya lo verás. La brisa moja toda tu piel, tu pelo suelto se mira bien. Siento que no puedo resistir, cuando aparece con su bikín. Contigo yo quiero soñar, que estamos cerca del mar. En todo este mes de abril, yo me voy a divertir. La noche me va a ayudar, para poderte besar. La luna iluminará, tu cuerpo que lindo está. Al cisonero, tu cuerpo que lindo está. Con su boquita de coral es una tentación mortal Que me ha robado el corazón, me tiene loco ya Con su manera de besar nada se puede comparar Y sus encantos de mujer me hacen estremecer Eres una princesa, tú eres la reina, mi prisionera también Todo lo que yo quiero en ti lo encuentro, eres mi vida, mi ser Eres la más hermosa, el agua pura, la que me calma mi ser Cuando yo estoy contigo me siento vivo de la cabeza a los pies Música Con su boquita de coral es una tentación mortal Que me ha robado el corazón, me tiene loco ya Quiero estar siempre junto a ti para llegar hasta el final Poder hacerte mi mujer toda la eternidad Eres una princesa, tú eres la reina, mi prisionera también Todo lo que yo quiero en ti lo encuentro, eres mi vida, mi ser Eres la más hermosa, el agua pura, la que me calma mi ser Cuando yo estoy contigo me siento vivo de la cabeza a los pies Yres la más hermosa, el agua pura, la que me calma mi ser Soy como el gavilancillo, me gustan todas las pollas Soy como el gavilancillo, me gustan todas las pollas Ahora que si son dejadas, pues yo no las dejo solas Ahora que si son dejadas, pues yo no las dejo solas Si ellas me quieren pues yo me dejo A ti soy macho quien aparejo Y si una que otra por mi suspira con mucho gusto Suspiro yo Yo le pedí a San Antonio una pistola con cachas Yo le pedí a San Antonio una pistola con cachas Pero fue tan bondadoso que me trajo 10 muchachas Pero fue tan bondadoso que me trajo 10 muchachas Si ellas me quieren pues yo me dejo A ti soy macho quien aparejo Y si una que otra por mi suspira con mucho gusto Suspiro yo Me gusta pasear por barco Para andar sobre las olas Me gusta pasear por barco Para andar sobre las olas Y no vuelo a las mujeres Porque ellas se vuelan solas Y no vuelo a las mujeres Porque ellas se vuelan solas Si ellas me quieren pues yo me dejo A ti soy macho quien aparejo Y si una que otra por mi suspira con mucho gusto Suspiro yo Me dicen el mujeriego En mi tierra Nayarita Me dicen el mujeriego En mi tierra Nayarita No me importa que sean feas Pero que estén solteritas No me importa que sean feas Pero que estén solteritas Si ellas me quieren pues yo me dejo A ti soy macho quien aparejo Y si una que otra por mi suspira con mucho gusto Justo suspiro yo Ya me voy no me despido Porque muy pronto les caigo Ya me voy no me despido Porque muy pronto les caigo Si alguna quiere seguirme Que al cabo después la traigo Si alguna quiere seguirme Que al cabo después la traigo Si ella me quiere pues yo me dejo A ti soy macho quien aparejo Y si una que otra por mi suspira con mucho gusto Y si una que otra por mi suspiro yo Que a ti soy macho quien aparejo Y si una que otra por mi suspiro yo Que a ti soy macho quien aparejo En un pétate viejo me encuentro padeciendo Quiero ver a mis hijos pues mi vida se está yendo Tu madre es la culpable porque a mi me traicionó Y me entregue a los vicios y a mis hijos me robó A mis hijos y hijitos yo les voy a decir Que ella es la culpable que yo me encuentre así Música Su madre les prohíbe el que me vengan a ver Porque soy un borracho y no les doy ningún querer Maldito seas vino, maldigo tu sabor Mis hijos me los niegan Y aquí yo solo estoy Música Música Hace tiempo que fuimos amantes Y aún tengo en mis labios el dulce veneno Que me diera tu boca y los besos que ayer eran míos y hoy son ajenos Música Hace tanto que fuimos pareja Te juro que aún baila tu sombra a mi lado Si estoy loco de amor delirante Pues tú estás ausente y yo enamorado Y es que acaso la vida no va a perdonarme el error Música De haber sido inmaduro, inconstante, infiel, inconsciente Cuando era tu amor Cuando era tu amor Música Hace tanto que fuimos amantes Que triste que el tiempo no tenga reversa Se hace tanto porque me pregunto Y es que tu recuerdo en mi cena y almuerza Y es que acaso la vida no va a perdonarme el error Música De haber sido inmaduro, inconstante, infiel, inconsciente Cuando era tu amor Música Cuando era tu amor Música 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 A la luz de las estrellas Empeñaba su guitarra Le cantaba las botellas El alcohol lo apasionaba José Manuel el Borrego Jiménez se apellidaba Lo quería mucho su prieta Marcelina se llamaba Música Cuando se iba de su casa Ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite Donde nadie lo encontraba Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor No sentía ningún dolor Por cuatro popas queridas Dejaba el más grande amor Música Y que sirvan las otras El borrego paga El borrego paga Y ahí te evapora Música El borrego no era tonto Porque siempre se cuidaba Pero un día Pero un día Que vino reina A invitarlo a la parranda Cuando llegó Marcelina Cuando llegó Marcelina Música 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 Música